De pronto llegan los soldados, cuatro rápidas me atoraron Y si no hubo tiempo de nada, aunque anduviera bien armado Cuidaba al joven sinaloense, el jefe andaba enfiestado Yo estaba afuera cuando me agarraron Aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Créanme que no estoy aguitado, pues esto no tiene reversa Aparte son muy pocos años, con el jefe estoy a la orden En buenas y malas sigue apoyando Sigo siendo gente de aquel chavalón, para que estén enterados Recuerdo de algunas hazañas, el agarre por la pantalla Ya dieron, se baja un amigo, que astrí sabes que no te olvido Cuando yo tiro humo al viento, se me vienen muchos recuerdos Y sé que algún día volveré a verlo De mi sangre estoy orgulloso, mi padre y mis tíos mafiosos Y existían varios caminos, pero me apasionó el peligro Poco joven, pero muy aguerrido El miedo no lo he conocido Y de mis errores he aprendido Por mi tras de aquí ya me voy a graduar Solo me queda un suspiro Música 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 Música